El maestro hoy a la confianza Buen día hermano o hermana Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados Con esta expresión nos llama El maestro hoy a la confianza Leemos en el Evangelio de Lucas En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros Jesús empezó a hablar Dirigiéndose primero a sus discípulos Cuidado con la levadura de los fariseos O sea con su hipocresía Nada hay cubierto que no llega a descubrirse Nada hay escondido que no llega a saberse Por eso lo que digáis de noche se repetirá a pleno día Y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea A vosotros os digo amigos míos No tengáis miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden hacer más Os voy a decir a quien tenéis que temer Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno A este tenéis que temer Os lo digo yo No se venden cinco gorriones por dos cuartos Pues ni de uno solo se olvida Dios Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados Por lo tanto no tengáis miedo No hay comparación entre vosotros y los gorriones De nuevo podríamos hablar hoy de exageración Miles y miles de personas agolpándose cerca de Jesús Pero sea o no exageración Lo que está claro es que Si su manera de hablar sigue atendiendo hoy en día A tantas personas No nos debería extrañar su éxito Al menos al principio Pero él no se dejó llevar por eso Y en este fragmento Tenemos un ejemplo claro De cómo hablaba Y de lo sencillo que era Los fariseos son hipócritas Y vosotros los míos No podéis serlo Y además tampoco ahorra realidad Habla abiertamente de persecución E incluso llama a la confianza en ese ambiente Al que hay que temer es a Dios Pero no porque pueda deshacerse de nosotros Sino que invita a esa reverencia amorosa Del que se siente seguro en sus manos Muchas veces somos gorriones desconfiados Que no queremos volver al nido Que no queremos ser criados y alimentados Por un padre tan bueno Hermano, hermana No tengáis miedo Es más Gritad en las azoteas Que gradie tema Porque en las manos de Dios Todos somos valiosos En las manos del Padre Todos podemos servir En las manos del Señor Todos somos hijos Y si hijos Herederos de un reino Que comienza a sentirse latir En medio de este mundo desconfiado Hasta el lunes Un saludo en el Señor